¿Sabías que Ronaldo nunca ganó la Champions? Ronaldo Nazario no solo es una leyenda del fútbol mundial y de los mayores romperredes de la historia, también es ganador de múltiples premios individuales y campeonatos, pero la Champions League no es un trofeo que luzca en sus vitrinas. Aunque el fenómeno jugó con clubes como Barcelona, Inter de Milán, PSB y Milán, que son de los más ganadores a nivel europeo, no pudo coronarse en el mayor torneo a nivel de clubes. Estuvo 5 temporadas con el Real Madrid de los Galácticos, uno de los mejores equipos de la historia, pero ni así logró levantar la orejona. Incluso fue incapaz de jugar una final, por lo que las semifinales fueron la instancia más lejana que disputó. La vez que más cerca estuvo de acceder a una final fue en la temporada 2002-2003, cuando se enfrentó con el Real Madrid a la Juventus, equipo al que vencieron 2-1 en el Santiago Bernabéu con un gol suyo, pero un 3-1 en el partido de vuelta los dejó fuera del torneo. Tal es la frustración del delantero campeón del mundo con Brasil en 2002, que en una entrevista explicó que cambiaría dos de sus meñiques por ser campeón de la Champions League con el Real Madrid o con el Inter de Milán.